Mi niña Mira, ay, 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 el Paglia Y llega Pedro Martín, Paco Alba Y a este balneario tan bonito Y vamos los dominguitos de Plaglia Esta fuente que era de un niño peón Estaba en el parque Y esta otra cambia en la Alameda con pintura de Cádiz Esta fuente una historia de amor del cortil Con los rosales, escuchando a Antonio Maschín Y estas son carrozas con caballos De una cabalgata del Museo Postín Y mira, este es el cano a la clara del día Niñetas son las troneras, ballenitas de collera Que este árbol tan grande Que el hospital mora como a su sangre Mira, la plaza España de arena muy fina Esta es la puerta de tierra Están por su lacaleta Y este es el nazareno por la mañana Que no cabía la gente en la calle Niña Recuerda lo que has visto en tu memoria Están por su lacaleta Y esta era el desig recreate Realmente lo que has visto en tu memoria Gracias.